¿Me la ayudan a cantar? Me gusta la poesía y la melancolía, no hay cuentos de hadas ni en fantasía, no quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me encuentro, encuentro cada mañana, abrí mis alas, cuido el paraíso, con lindis y niñas malas, no creo en nadie que arriba esté jugando, soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, abrió como la luna, de blanca a oscura, en mi vientre llevo la simiente, en mi útero nació toda la gente. Es mi sangre, me suave, me suave, donde nace la vida, no de tus costillas, no vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. ¡Gracias! 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 Ampe. Ampe. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna Pero me dicen perra si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana en lo mínimo de este delirio colectivo Me emancipo, yo adico, no asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras Como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono hoy están las rateras Sobrevivientes de violencia, mamás solteras Hermanas feministas de esta meta La paz, canten conmigo y yo digo Oh 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 oh